Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a hacer una misión secundaria necesaria para la exploración aquí en la tercera zona de Simulanka. Está bastante cortita la misión, está bastante coqueta. Necesitamos esta misión para que aparezcan ciertos NPCs por acá a la redonda y nos den cofrecitos, ¿ok? Esta misión que yo recuerdo no tiene cofrecillos, así que eso. Pero sí, te mueve ciertos NPCs para que puedas hacer como una mini puzzle y te dan un cofre, ¿ok? Entonces, por eso es importante. Entonces, eso, vamos a comenzar con este rollo. Nos vamos a teletransportar a este TP y desde aquí van a volar hacia en medio, llegan sin problema, ¿ok? Entonces, una vez que ya estén en medio, nada más buscan este ladito del faro, miren. Aquí está como la puerta principal. Y aquí a la izquierda tenemos a este amenazo. Entonces, tenemos que hablar con este Papu Nutria. Correcto, después del texto nos va a mandar a investigar aquí a la redonda, pero la solución es bastante simple. Tenemos que subir por aquí. Vamos por acá arriba. Por aquí ya. Muy bien. Tengan cuidado de no caerse. Y aquí vamos a volar hacia el puentecito este de ruido. Una vez acá, tenemos que venir al centro del coso y tocamos el cosito ese brillante. Correcto, después del texto tenemos que venir a una partecita del mapa, por acá. Ahora, si no saben cómo llegar hasta acá, simplemente tienen que seguir este camino que está aquí por el puente. Van a aparecer unos cubitos, van a saltar y por acá tienen que saltar hasta que salgan unos conectores, un hilo conector. Les voy a enseñar para que sea un poquito más intuitivo. Pero está bastante sencillo, en verdad. O sea, no deberían de tener problema. Vamos a venir por aquí a la izquierda. Por arriba. Y por acá vamos a ver un cubito. Este cubito va a cambiar de posición los otros cubitos. Entonces, tenemos que prestar atención a modo de que... Atención, perdón. Los cositos estos queden hacia arriba. Y una vez que están hacia arriba, ya podemos conectar los hilos. Y pues navegar hacia arriba. Por acá. Y así justamente se sube. Utilizan el otro hilo y demás, ¿no? Hay un puentecito bastante claro. Pero pues bueno, si ya tienen el TP, no pasa nada. Nos teletransportamos y por acá va a haber un camarada. Correcto. Después de hablar con el camarada, tenemos que venir por acá arriba del arbolito. ¿Aquí? Muy bien. Correcto. Después de hablar con este manazo, nos manda a la isla Keya. Si no han obtenido el teletransporte, simplemente planeen hacia allá. Miren, se puede llegar fácilmente. Vamos a planear para que vean que sí se llega. Nada más tengan cuidado con el tema de su estamina. No llevo ningún personaje que te ayude con el tema de la estamina al planear. Así que eso. Si quieren ustedes, utilicenlo, evidentemente. Pero no es necesario, como están pudiendo ver, ¿no? Así que eso. Ya casi llegamos. Si no tienen este TP, pues actívenlo. Porque lo van a necesitar. Y por acá tenemos... Tenemos cositas. Lo que tenemos que hacer es darle regalitos a las estatuas. Van a aparecer unos caminitos. Y aquí podemos darle cositas. Muy bien. Vamos para acá. Vamos a interactuar con el punto este. Muy bien. Y por último, la que tenemos aquí a la derecha del minimapa. Por acá. Muy bien. No puede sacarla. Correcto. Después del texto, tenemos que ir hacia la isla que está en medio. Podemos utilizar el tema de los cubitos o simplemente teletransportarnos. Nosotros nos vamos a tepear para que sea mucho más sencillo. Y una vez acá en esta isla, tenemos que bajar por la grieta que hay en medio. Por acá. Acá nos va a mandar... Bueno, marcar un punto más bien. Lo que tenemos que hacer es estallar esa puerta. ¿Cómo la estallamos? Con una bomba que hay aquí del otro lado. Pero necesitamos conectar esos dos hilitos para que nosotros podamos transportar la bombita. Entonces vamos a romper estos cubitos que tenemos por acá. Aquí está nuestro conector. Vamos a colocarlo por ahí. Y ya simplemente conectamos el hilo. Bueno, ahora agarramos nuestra bombita. Vamos hacia el hilo. Y acá volamos la pared. Aquí colocamos este coso. Y ahí lo tendríamos. Muy bien. Vamos por acá arriba. Y aquí está el coso. Salen unos enemigos. No pasa nada. Los unamos. Y ya estaría. ¿Salen más? Creo que no. Ah, sí. Salen más. Ok. Pues vamos a afonarlos también. ¿Sí se quedaron las bolillas? Sí. Muy bien. Al de hidro pegándole con hidro. Me encanta. Ah. Se lo tiene que caracterizar la niña esta. Asuja también. Muy bien. Ahí lo tenemos. Vamos a tocar otra vez. Y salen más enemigos. Ok. Vamos a hacer esto. Vamos a unarlos a todos. No debería de ser tan complicado, insisto. Pero bueno, procuren traer otros personajes que no sean hidro y que sean de mandoble, ¿no? Para que puedan destruir rápidamente a los slimes esos de Geo. Ahí está. Ahora sí debería de estar bien. Pues no. Muy bien. Vamos a investigar a los alrededores. Entonces. Por acá hay un topito. Correcto. Después de interactuar con el topito. Pues sí sale un cofre. No recordaba yo que salieran cofres. Si quieren, agárrenlo. Yo les sugiero que los agarren, ¿ok? Según yo, ya repararon el bug donde los cofres desaparecen. Entonces, no deberíamos de tener problemas. Pero si quieren, agárrenlo. No se arriesguen, ¿ok? Entonces, eso. Vamos a venir con las estatuas estas. Y vamos a entregar el arma. El arma se entregaba, creo que aquí a la izquierda, ¿no? Y pip. Ok. Vamos a entregarla. Ajá. Entregar. Muy bien. Perfecto. Y ahora necesitamos... Necesitamos lo que quiere esta estatua, ¿no? Ya está. Muy bien. Y ahí lo tendríamos todo. Correcto. Después de la animación y el texto, ya completamos la Misión City. Como pueden ver, aquí están los amiguitos. Novios. Y bueno, ciertos NPCs se movieron o aparecieron. Entonces, pues bueno, ya estamos listos para la ruta de cofres. La última ruta de cofres porque ya es el último videíto que tenemos acerca de los cofrecitos. Todavía nos hace falta los extractos esos. Pero ya les subiré una guía más adelante. De todas maneras, yo sé que la gente lo saca con el artilugio que les entregan en el evento. Entonces, está bastante bien, ¿ok? Y pues eso sería todo por el videíto de hoy, amigos. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a las guías. Recuerda dejar tu buen like si te hizo de ayudito ese videíto. Suscríbete que si vienen más guías, tenemos que finalizar toda la zona temporal y demás. Si salen nuevas zonas, evidentemente también las voy a traer. También estamos subiendo guías del Buwa y demás. Entonces, si también juegas al Buwa, pues bueno, estaré subiendo rutas de farmeo del Buwa. No, cofrecitos y demás cosas. Entonces, eso. Activa la campanita para que te avise cada cuánto subo videíto. Ya que se vienen bastantes videítos, de hecho. Aprovecho este breve momento para agradecer a los miembros del canal. Estarán apareciendo aquí en pantalla. Muchas, muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas, muchas gracias a todos por la confianza. Recordarles que si ustedes también quieren aparecer al final de los videítos, aquí en la descripción del video les estaré dejando un enlace para que le puedan picar y se puedan unir a los miembros del canal. No es obligatorio ni nada por el estilo, pero si me quieren apoyar con algo más, se los agradecería muchísimo. Así que eso. El enlace está en la descripción del video. También te agradecería mucho si me sigues en mi canal de Twitch. Ya estoy haciendo directos casi todos los días de 9pm a 12pm. Ahora México, Centro de México, Ciudad de México, para que no se me confundan. Estamos por ahí casi todas las noches. Ahorita está un poquito pausado por el tema de los guías y demás que tengo que explorar y así, invertirle tiempo al Genshin. Así que eso, el enlace te lo estaré dejando en la descripción del video. También te sugiero que te unas a nuestro servidor de Discord. Ya estoy construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact. Y pues bueno, si te quieres enterar de todo lo relacionado con mi creación de contenido, por ahí lo estoy anunciando. Más aparte, si necesitas ayuda de cualquier cosa, por ahí puedes encontrar panitas que te ayuden. Así que si te interesa, el enlace también está en la descripción del video. Y pues nada amigos, si tomo un nuevo Genshin ya lo saben. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡G� y nos vemos en el próximo video!